El pueblo de Aguascuenas, ciudad de las aguas claras, la delegación aguabonense cuenta con 150 atletas, su alcalde enolorable Arroyo Chiqués, la banderada Génesis Piñeiro de atletismo. Este pino pintoresco pueblo cuenta con legendarias cuevas de Aguacuenas, hermosas cascadas, centro recreativo La Charca, paseo mirador y su plaza de recreo ubicada en el centro urbano. Entre sus deportistas destacados se encuentran Benjamín Chobi Ortiz, boxeador campeón, Angelín Morales, jugadora de balonceto del equipo nacional de Puerto Rico, y Daniel Erazopruz, jugador de bolígol superior, el equipo nacional de Puerto Rico y actual director de recreación y deporte. ¡Aguas buenas con nosotros! ¡Que se escuche el aplauso del público presente! ¡Que se escuche el aplauso del público!